La lengua De este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es Qué cosa la lengua Se está perdiendo del concepto de la cosa Entre ligeria, la calumnia y la discordancia Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres La discordancia no dejan Vive en tu vida y no digan al lenguendero Suéctate, la lengua, suéctate Oye, qué lengua más larga, más larga y diferida Caballero, la que tiene dos espinas Suéctate, la lengua, suéctate Comer y guardero Comer y guardero Música ¿Qué es lo que pasa? A la sociedad Que ya no me dejan guarachar ni vacilar Suéctate, la lengua, suéctate Oye, qué mala es, qué mala es La lengua, suéctate Oye, qué mala es, qué mala es Tú la tienes que pagar, caballero La lengua, suéctate 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 Gracias.